Se hablaron de la azucarilla, del sol que nos alumbra, del occidente, de Newton me partió de Rosapar, que queda palabra de gente. Hay gente, caramba, hay gente, que no puede quedar sin diferentes. Ante la voz cambiante, no puede quedar, por ser sencillamente diferente. Hay gente, caramba, hay gente, que sigue su teoría incongruente, decidido anclarse en lo que atuvo, en la necesidad de ser valiente. Hay gente, caramba, hay gente, que se hacen roble padre, pero bailando aguanto. Pregúntale a Josepina lo que anoche le pasó. Pregúntale a Josepina lo que anoche le pasó. Alguien hablaba mandela y se que no es cual futuro. Pregúntale a Josepina lo que anoche le pasó. 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 Pregúntale a Josepina lo que anoche le pasó.